Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Hotel Grand Park, la mejor estadía en Bogotá. Búsquenos en las redes sociales. Hotel Grand Park, Bogotá. Hotel Grand Park, Bogotá. Esta celebración de la fiesta patria de Haití que se celebra aquí en Colombia y conversamos también con su embajador por supuesto y esta rumba que estuvo bastante buena. Se cumplen 219 años desde que las tropas indígenas bajo el mando del general en jefe, Jean-Jacques de Salines, lanzaron el asalto final contra la última resistencia colonialista acantonada en Berthier. Y aquí estoy con el embajador de Haití en Colombia, el señor Jean-Marie Exil, quien muy amablemente nos invita a las cámaras y micrófonos en tacones para contarnos un poco de esta fiesta. Embajador, le tengo que confesar que es la primera vez que voy a una fiesta de Haití acá en Colombia. Me da mucha alegría que me haya invitado. Bueno, no, siempre es un placer para mí de invitar a mis hermanos, la República Dominicana y todos los países, digamos, acreditados en la República de Colombia. Por lo general lo que pasa, en Haití nosotros estamos aislados, fíjense ustedes, ¿no? Cómo destacan, cómo hacen, cómo ustedes brincan, hacen. Y nunca aparecemos en el mapa con los países vecinos. Entonces, yo creo que es el momento de que nos integramos muchísimo más, dar a conocer Haití y seguir construyendo otra nación. ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué fiesta es esta? Hoy estamos celebrando 219 años de haber ganado la guerra contra la República Francesa, ¿no? 219 años. ¿Es una fiesta de independencia? Es de independencia. ¿Tiene un nombre distinto? Se llama Batalla de Vertia, ¿no? Batalla de Vertia. Es la batalla que nos puse a celebrar el 1º y 2º de enero. Ah, qué interesante. Embajador, eso que usted acaba de decir, que Haití no hace tanto movimiento para que suene. ¿Quiere decir entonces que con las nuevas autoridades que tiene el gobierno y el Estado de Haití, lo que busca es sonar un poco más y que vean hacia Haití otras cosas buenas que hay también? Bueno, no solamente de aquel gobierno, los jóvenes en sí, ¿no? Hay un grupo de personas intelectuales que quiere redinamizar el tema de Haití, ¿no? Entonces, el país no puede seguir de esas situaciones, no puede seguir siendo un país el paupérimo de la región, ¿no? Entonces, lo que es el valor humano, hay que rescatarlo y construir otro país. Dignificar la nacionalidad, dignificar el país y ponerlo en el ojo de todos, que también hay muchas cosas maravillosas allá. Claro que sí, Haití todo está por hacer, todo está votado, ¿no? Todo está votado, entonces estamos en eso y con eso pues organizándonos un poco, menos problemas también pues allá por la otra de la república, ¿no? Pues ahí está el embajador de Haití, Jean-Marie Exil, que muy amablemente nos invita a esta celebración. Gracias embajador, que hagan muchas fiestas, que esto funciona muy bien. Ah, claro que sí, de ahí en adelante, puras fiestas, ¿no? Y me invitan. Siempre, van a estar invitados, ¿no? El embajador de Haití celebrando esta fiesta parte de Haitía en Colombia. Espero que este recorrido les haya gustado y que sigamos celebrando más fiestas de independencia de Haití y sobre todo las buenas relaciones entre estos tres países que yo amo personalmente, mi patria, República Dominicana, Colombia y nuestros vecinos y primos hermanos, los haitianos. Así es, así es. Tenemos que seguir compartiendo, viviendo como seres humanos, ¿no? Como debería ser, vivir sabroso. Vivir sabroso, muy bien.